Aceite de ajo negro Ponemos en un vaso batidor los dientes de ajo Le añadimos 50 centímetros cúbicos de aceite Ahora batimos Ya batido, retiramos la tapa Empujamos los trocitos de ajo hacia abajo de la jarra Y vamos a completar con aceite Hacéis la cantidad que queráis Yo voy a hacer un litro Ahora lo reserváis en la botella que más os guste Aquí tenemos nuestro aceite de ajo negro etiquetado Y listo para disfrutar de él